Pasó el tiempo, uno mira la vida en perspectiva y se da cuenta. Un campeón de pesa, de físico-culturismo, por ejemplo. A lo mejor esos tipos que te impactan, viste, que levantan así un peso descomunal. Claro, pero pensaba, ese muchacho que hoy levanta semejante cantidad de peso, un día empezó levantando 15 kilos, no sé, o 10. Fue un proceso, o 20. Y luego fue, de a poquito, en función del, perdón si no es muy brillante el ejemplo, pero lo pensaba. En función de la proporción de su musculatura, del trabajo, de la alimentación, irá cambiando, irá mejorando, pero comenzó con algo pequeño. Y uno se da cuenta que hay etapas en la vida en que esas convicciones que decimos tener son puestas a prueba. Hay días que, hay etapas en la vida donde lo que te mantiene firme no son tus sentimientos, no es tu carisma, no es tu talento, no es tu dinero, sino lo único que te mantiene firme es tu carácter. Eso ya lo aprendí. Porque después de tantas cosas que uno, como a vos seguramente, según la edad que tengas, los que tienen más años, tienen más recorridos, los que tienen menos, menos, pero no significa que cada uno haya tenido una historia de vida, o no esté construyendo su historia de vida, uno se da cuenta que uno puede tener convicciones firmes, pero un día tus convicciones son puestas a prueba, llega el día que son puestas a prueba. Y ahí vas a demostrar para qué estás. Por eso nosotros afirmamos y motivamos a que se desarrolle en cada uno el carácter de Cristo. Porque el día de la presión no te sostiene tu carisma, tu talento, el dinero, la chequera, la pinta que tenés, la facha, no, lo que te sostiene es el carácter, eso es lo que te sostiene. Y edificar un carácter separa el éxito del fracaso, así de sencillo. Yo cada día estoy más convencido de eso. Y yo no hablo de la teoría. No vi una cosita, un conferencista en YouTube, a un coaching, hablan de vivir con la gente rodeado todos los días. Y me doy cuenta que edificar un carácter es lo que separa el éxito del fracaso. Carácter es la suma de hábitos practicados en la intimidad. La pregunta es, ¿cómo uno forma un carácter? La manera de formar un carácter es manteniendo un compromiso. Lo que forma el carácter es hacer compromiso y sostenerlo a través del tiempo. Voy a repetir eso. Que lo que forma el carácter es hacer compromisos y sostenerlos a través del tiempo. Porque a mí me impresiona, muchachos, permítanme ser absolutamente honestos. Y no es mala onda, no es venir a ser negativo. No, no, pero sí ha denunciado algunas cosas con las que nos revelamos. Porque nunca hay cambio si uno se acostumbra a lo que vive. Hay demasiados hombres susceptibles a ser heridos hoy. Tienen el aspecto de hombría. Pero en su interior son como las olas del mar. Son llevados por cualquier viento. Y vos lo ves acá hoy, mañana, no sé si lo verás. Y mucha susceptibilidad a ser heridos. Hombres sin carácter, sin convicción. Que hoy están y mañana, quién sabe. Que es donde se devalúa el concepto de hombría. Yo digo esto porque veo la vida de Jesús. Y me inspira. En San Mateo capítulo 26, el verso 36 al 44. Si vos sos de los que apuntás, anotás, te recomiendo traer Biblia. Preferentemente de papel. Pero algunos usan los dispositivos y está muy bien. Pero San Mateo 26, el verso 36 al 44. Está Jesús orando en el Getsemaní. Son sus días finales. Antes de entregar su vida en esa cruz. Y es muy interesante porque se plantea un diálogo de Jesús con sus más cercanos colaboradores. Sus discípulos. La gente que está siendo formada, procesada. ¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor acá? Y fíjate que interesante porque entonces Jesús fue con ellos al huerto de Olivos llamado Getsemaní y dijo Siéntense mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga a tu voluntad y no a la mía. Luego volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo a Pedro ¿No pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Por favor, oren, acompáñenme. No sea ante la tentación porque el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, que no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo Adelante, duerman, descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, miren, el que me traiciona ya está aquí. Bueno, hasta ahí el relato. Pero luego el 47, que no se lo pedía a los muchachos, dice, Mientras Jesús hablaba llegó Judas, uno de los doce discípulos. Diga conmigo, uno de los doce. Raro, ¿no? Uno de los doce. Junto con una multitud de hombres armados con palos y espadas. Los habían enviado los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. El traidor Judas había, miren, ahí se lo empieza a llamar traidor Judas. Antes era discípulo, era traidor. Vino el discípulo y llegó, se transformó en traidor. El traidor Judas se había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces fue directamente a Jesús. Saludo, Rabí. Exclamó y le dio un beso. Y Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Impresionante. Cuando el Hijo del Hombre nació, cuando el Hijo de Dios nació, vinieron hombres sabios a visitarlos y ellos se postraron delante de Jesús. Y lo llamaron rey, era un niño. Era un niño y ya lo llamaron rey. Ahora, ¿qué clase de proceso tuvo que pasar Jesús para llegar a ese trono? En el monte de Getsemaní sintió la carga y el oro de esta manera. Señor, ¿no existe otra manera de esto? Porque sentía el peso de la humanidad sobre sí. A eso sumarle esa carga emocional, espiritual, brutal. Sumarle la actitud de sus amigos, los discípulos, que los encontró durmiendo. Es que, no sé si a vos te pasa, pero en tu momento de dolor, cuando estás en el altar del sacrificio, como estaba Jesús, tú esperas que la gente que esté a tu lado esté despierta. Y uno espera una llamada de teléfono, y espera una actitud, y espera un saludo, y espera, y espera cosas. Lo menos que espera que se duerman. Ahora, el hecho de que otros hombres no hayan comprendido lo trascendente del momento, porque Jesús los llegó a compartir el momento cumbre de la humanidad. Jesús iba a ser entregado a la cruz. Y los tipos se duermen. Y Jesús le reclama, che, no pueden acompañarme en este momento de presión. Me siento destruido por dentro. Tengo una angustia mortal dentro mía. Solamente le pido que me acompañe. Y el tipo se duerme. El hecho de que otros hombres no comprendan lo trascendente del momento, el hecho de que otros hombres lo hayan abandonado, no significa que Jesús abandonó su proceso. Ni su proyecto. Porque a un hombre de carácter no le afecta que otros hombres sean desertores. Sigue adelante con su propósito. Lo repetiré. A un hombre de carácter que tiene un propósito grabado, no le afecta que otros sean desertores. Sigue adelante con su propósito. Porque en el paso por el desierto, tú puedes morir allí o sacar lo mejor que tengas dentro tuyo allí. De hecho, Adán peco en el paraíso, señores. Pero Jesús permaneció firme en un desierto. Eso rompe con las estructuras pensantes de que las circunstancias te definen. No, no, Señor. Las circunstancias que te rodean no te definen. Son tus convicciones, tu carácter lo que te define. Claro que te pueden condicionar. No es lo mismo andar con el bolsillo lleno de plata y no tenerlo. No es lo mismo que la vida todos los días te aplauda y te pase fenómeno y que tengas presiones y que te encontraste con presiones que no esperabas. Yo entiendo que hay cosas que te condicionan. Pero eso no te define tu destino. Son tus convicciones, tu carácter. Cada uno determina dónde llega. Demasiado hombres hoy susceptibles. Veo hombres que se autodenominan cristianos y dicen, no, pero que el otro no sé qué hizo, que este hizo, que el otro hizo. Y su relación con Dios, su comunión con Dios, su compromiso con una obra, con una visión, una responsabilidad que se le otorgó como hombre, la dejan, la dilapidan porque otros no sé qué hicieron. Eso sí, nuestros cantos, nuestras liturgias están llenos de canciones. Y es preú, la gente habla y dice cosas y habla cosas. El problema es cuando viene la presión, cómo actúa. Yo ahí conozco a la gente, usted conoce a la gente ahí. Una famosa tarjeta de crédito, siempre cuento este ejemplo, basaba toda suplicidad en diferentes situaciones que no tienen precio. Ponían un nene abrazando a la mamá, un matrimonio que se besaba, dos chicos jovencitos, bebés que venían corriendo, o niñitos pequeños y abrazan al padre. Bueno, situaciones muy nobles que te dan sentimiento en el corazón. Entonces, esa es la publicidad de la tarjeta y decía, esos momentos inolvidables no se pueden comprar. La tarjeta decía, hay ciertas cosas que en la vida no se pueden comprar, pero para el resto tenemos Mastercard. Mencionaba la tarjeta. Es decir, la pregunta es, yo soy de aquellas personas que vivo alimentando mi vida con valores, que he desarrollado un carácter, hoy soy de los que pueden ser comprados por cualquiera o por cualquier situación. ¿Tengo valor o tengo precio? ¿Estoy alimentando mi vida de valor? ¿He desarrollado un carácter o solo busco tener aquello que puedo comprar o tiene precio? Porque Jesús fue tentado en el desierto. El adversario lo intentó comprar por todos los medios, le ofreció todo tipo de lujo. Hasta un momento le ofreció todos los reinos de la tierra. Lamentablemente he conocido hombres que solo por un lugarcito, en el más pequeño de los reinos, estarían dispuestos a vender su alma. Sin embargo, Jesús en todo momento respondía, escrito está, al diablo, escrito está, escrito está, y le presentaba batalla, che. Porque él había depositado su fe, su vida, su confianza en la maravillosa palabra de Dios. Él decía, escrito está, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, quiero que levantes tu mano al cielo. Dios te llamó con un propósito, varón. Hoy acá no cumplimos con un ritual, decir, hay que tener una reunión de hombres, en el mes, juntar, no, no, no. Claro, eso está bien, forma parte. Pero proyectar el congreso, el encuentro, el discipulado, invertir nuestro tiempo, tiene que ver con creer que si podemos levantar una generación de hombres con el carácter de Cristo en la tierra, miles de familias serán salvas. Miles de muchachos serán salvos. Miles de niños, miles de nietos serán bendecidos por un hombre que tome la decisión de decir, yo voy a reflejar el carácter de Cristo, y si un día me caí, un día fui vencido, me levanto en el nombre de Jesús, porque entiendo que Dios tiene un propósito con mi vida, que esta noche venga el Espíritu Santo a revelarse a nosotros y cambie nuestro temperamento, nuestro carácter y nos levante para su gloria y su honra, si lo crees decirlo, amén a eso. Jesús dijo, mi alma está destrozada de tanta, leelo el 38, dice, destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Los hombres de carácter, de propósito, los hombres fuertes, no tienen miedo de mostrar su emoción. Él dijo, yo estoy destruido internamente. Son los hombres débiles que se preocupan demasiado por lo que otros piensan, por lo que los demás dicen. Porque los hombres de carácter son lo suficientemente para mostrarse compasivos. A mí me llama la atención en el diálogo que tengo permanentemente con familias. Cómo a veces hay una ausencia de afecto, de empatía, de cariño, de expresar sentimientos de hombres y uno dice, Dios mío, ¿qué le pasó a este individuo para actuar de esa manera? Para tener ese nivel de indiferencia. Para tratar a sus hijos de la manera que lo trata. No, pero es que él le vivió, cuando hablaba con una joven los otros días, es que mi padre sabe, él cuenta su historia. Señores, perfectamente sigue trasladando 30 años después la misma historia que le tocó vivir a él y maldice a una generación y gestando maldición para la generación que viene. Usted puede cambiar la historia en el nombre de Jesús. Quiero que lo recibas por la fe. Un hombre de carácter es suficientemente fuerte para mostrarse compasivo con la esposa, con los hijos, también con su iglesia. Y eso es la vida de Abraham. Abraham, el que se le llama el padre de la fe, está la historia en el libro de Génesis. Yo te recomiendo la lectura. Yo puedo leer algunos textos acá, lógicamente, no puedo mencionar toda la historia. Pero sí, por ejemplo, a ver, escogería Génesis 21, leería del 1 al 5, te lo dejo como tarea. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz a Abraham en su vejez. Y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. Ocho días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se entienden lo que soy Dios se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. El verso 22 dice, Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó. Lo llamó Dios y él respondió, aquí estoy. Toma a tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriab. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Me detengo ahí. Dios le da... Abraham es un personaje muy particular. Porque Dios le da a Abraham una promesa extraordinaria. Digo, amigo, una promesa extraordinaria. Pero fue un hombre duramente probado. Cuando digo duramente probado es duramente probado. En Génesis capítulo 17 es maravillosa la historia. La he leído infinidad de veces. Hoy la volví a repasar y me seguí impactando. Mirá lo que dice Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Abraham. Abraham, ve sin H, mira. Ayúdame. Cuando Abraham, ayúdame. Abraham tenía 99 años. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y llevo una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo, levanta tu mano. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham. Un H, no. Abraham. Porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y ellos, de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tu descendente después de ti. Le doy una promesa extraordinaria. Levantaré de ti una nación que me va a honrar. Y aunque eres un hombre que no pudo tener hijo en edad biológica de tenerlo, pero vas a ser papá aún siendo en tu vejez y aunque tu mujer no pueda concebir hijos ya, pero van a tener un hijo. Y ese será el hijo de la promesa. Después que Abraham sin H, ¿no? Porque Dios le cambia el nombre y a su esposa Sarai le cambia el nombre y se llama Sara que eso quiere decir princesa y Abraham con H es padre de multitudes. Dios tiene que trabajar en la identidad de ellos. Ellos dos reciben la palabra pero se comportan torpemente. Por eso lo leí con los nombres antiguos como dice la Biblia. Se comportan tan torpemente porque pretenden ayudar a Dios. Y pretenden ayudar a Dios como tenía la promesa de un hijo de una multitud pero no podía quedar embarazado, pues entonces la señora y ellos pactaron una cuestión ahí, tuve un hijo con otra mujer y la otra esposa le dijo ¿no te gustaría tener una relación con él? Y te dijo ¿a dónde voy? ¿cuándo empiezo? No le costó mucho convencerlo. Cuando el otro llevaba una palabra dentro suya pues decidió no creer, producto de eso se armó un revuelo brutal. Y Dios tiene que volver a decirle no, por eso le dice vuelve a decirle, se lo había hecho en el capítulo en el 15 en el 15 él recibe una palabra pasa el tiempo se involucra con esta otra mujer y Dios viene a restaurar eso tiempo después porque en el 17 dice cuando tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo ahora sírveme con fidelidad llevo una vida intacha y le lloré un pacto contigo pero te voy a empezar cambiando el nombre voy a cambiar tu identidad quiero que levantes tu mano al cielo yo no sé si ha sido una jornada larga de trabajo si estás cansado no sé yo voy a tomar unos minutos más pero yo vengo hoy en el espíritu a transferirte un espíritu a ti quiero generar un impacto en tu mundo espiritual que te levantes en el nombre de Jesús él lo obró torpemente y se metió en un lío por favor no obres con torpeza si Dios te dio una palabra si el Señor te marcó un día si el Señor te marcó un rumbo por favor mantenete firme lo que Dios te diga y vos decís pastor pero cómo será él decía pero cómo voy a tener un hijo mirá la edad que tengo encima mi esposa ha sido estéril no puede engendrar cómo vamos a hacer hicieron ahí toda una jugarreta para ayudarlo a Dios y fue un lío brutal la que se metió Dios señores viene Dios a nuestra vida para cambiar nuestra identidad para producir un cambio en nuestro mundo interior para que ya no sea el Sergio Raúl Joaquín el Luis el Mario el Roberto sino el nuevo Sergio el nuevo Mario el nuevo Roberto Dios viene a cambiar nuestro ADN nuestro mundo interior para que nos levantemos a cumplir el plan y el propósito que Dios tiene en nuestra vida inclusive eso hizo con su esposa le puso se llamará Sara que quiere decir princesa y Dios le da la dicha quiero que levantes tu mano al cielo quiero decretar en el nombre de Jesucristo tiempos de productividad extrema si vos lo creyeras si me acompañas venga el equipo de oración si me acompañaras con un momentito de tu entusiasmo tu fervor hoy a pesar que tenés el barbijo ese y rompas el barbijo con tu exclamación de fe como cuando gritas un gol de tu equipo en el último minuto y van un 0 a 0 y haces el gol no me digas que si ah que bueno hizo un gol pasa todo no quiero verte ahí vivo despierto que lo recibas en el nombre de Jesucristo no que yo tengo mi temperamento apocado que soy así yo respeto los temperamentos pero quiero decirte hoy te estoy soltando una palabra de vida vienen días de productividad aún en medio de la esterilidad en medio de la improductividad en medio de tantas cosas que pasaron en tu vida en medio muchos le acompañan un pasado complicado de vida se encuentran con Cristo se tratan de alinear en los caminos de Dios y vos siempre ves que hay cosas que te tiran la camiseta para atrás para atrás para atrás para atrás y cuándo voy a poder y cuándo se van a dar las cosas voy a decirte algo no te comportes con torpeza camina en fe creele a Dios cada vez que vos intentas ayudarlo a Dios con tus cositas con tus cosas que yo lo intento ayudar con alguna manipulando cosas eso es retraso a tu vida eso es improductividad Dios quiere llevarte a días de productividad extrema que se cancele la improductividad que se cancele la esterilidad y vengan días de productividad extrema yo le estoy hablando a hombres que se que llevan dentro suyo el ADN de Dios llevas un ministerio cosas Dios depositó dentro de ti hay talento hay gracia que Dios ha depositado hay ideas extraordinarias que están colocadas dentro de tu vida señores yo creo que los hombres de cita con la vida cuando lleguemos a diciembre si Dios nos presta la vida nos vamos a haber demostrado que hemos producido un cambio una transformación que cientos de hombres serán impactados por Dios que la bendición del Señor nos alcanzará que puertas Dios abrirá que se hablará de nosotros porque hemos dado gloria a Dios y hemos bendecido una generación si lo crees decí conmigo Amén claro lo que pasa es que Abraham fue duramente probado porque cuenta la Biblia que nació el hijo y empezó a disfrutar la bendición de Dios pero Dios se levanta un día y viene algo muy extraño difícil de predicar no es fácil predicar esto porque el verso capítulo 22 tiempo después Dios probó diga conmigo Dios probó no le escuché sigo sin escucharte Dios probó la fe de Abraham dijo Abraham lo llamo Dios y si dijo él aquí estoy voy a hacerte una recomendación antes que le digas a Dios aquí estoy pensá bien lo que vas a decir porque esa respuesta tiene implicancias eternas yo vengo de una generación donde la iglesia cristiana evangélica hacía mucho énfasis hoy hay una cosa más demandante dame dame prosperame voy a la re vengo de una generación no digo que sea mejor pero no había mucho conflicto en decir señor acá estoy usa mi vida hoy yo encuentro me dicen yo no soy trapo piso de nadie a mi no me usa nadie a mi no me pisa nadie yo no soy entiendo lo que están queriendo decir pero voy a decirte si querés yo obtuve que aprender como pastor si quiero ser un obrero en el reino de Dios ese argumento no me funciona porque en el combo de mi llamado viene gente que se lava la boca con mi prestigio que me insulta que me maldice no me lo conoce yo nunca le vi la cara no le estreché la mano nunca pero por la red social le dicen cosas argumentan y he visto a mi pastor pasar por lo mismo y tener que estar ahí en el combo venía eso pero cuantas veces decíamos Dios señor acá estoy usa mi vida usa mi vida lo que necesite señor yo soy abogado de profesión ¿sabes? podría haber escogido otro camino tenía el talento para hacer otra cosa pero Dios me llamó para hacer eso yo nunca lo gente que recuerdo una familia muy querida muy cercana vínculo de sangre conmigo a quien yo apreciaba tenía una altísima estima recuerdo que le dijo a mi madre que intereses tendrá a estudiar tantos años mira las calificaciones que tiene mira el trabajo que tiene para dejarlo y a veces ¿sabes cuánto le darán ahí? ¿cuánto le darán en la iglesia 30 personas en Arbollo? imagínate vos cuánto no podías dar era creerle a Dios era creer que Dios está llamando y la gente está loco un chico joven se volvió loco es una oración complicada acá estoy señor yo no porque no quiero pintarte un mundo de fantasía porque no te voy a engañar sé que no lo vas a creer hay gente que intenta manipular con eso pero voy a decirte algo cuando vos le decías Dios usa mi vida señor vienen costos también ahora la satisfacción que genera eso es indescriptible yo no cambiaría por nada el mundo lo que yo he vivido yo cuando me iba a pensar un muchacho nacido acá 15 cuadras acá viví en Malta Córdoba me cría ahí con la mamá que hacía comer yo he predicado en 62 países ¿usted cree que yo puedo eso? yo sé que no tengo ese talento para tener nunca imaginé que yo iba a estar durmiendo 10 días en una aldea en África por ejemplo no había luna con musulmanes yo ¿qué iba a pensar esas cosas? ¿qué iba a pensar que me iban a pasar tantas cosas que iba nunca imaginé nunca nunca ni en los cálculos más optimistas pensé que íbamos a ver estadios llenos de gente que alababa a Dios y que la gente iba a hacer fila para escuchar la palabra del Señor yo vengo de una estructura donde venían 10, 15 personas así empezamos fue todo muy pequeño estoy intentando decirte levanta tu mano por favor y le creas a Dios Dios va a honrar tu fe Dios te va a bendecir y mira voy a decirte algo Dios va a traer gente a tu lado solo para cuidarte porque están los bendecidores pero están los bendecidores cereales lo que te dicen yo sé que voy yo creo yo creo que soy parte de lo que Dios va a hacer y Dios le dice ese hijo que te di me lo vas a llevar al monte y me lo vas a sacrificar como parte de una ofrenda quemada esto vos lo predicas fuera de contexto y dices no Dios está loco mira la Biblia impulsan a matar a los hijos no no pero escuche la razón por la que Dios le pide lo único que ese hombre tiene es porque él quiere ser el primero en la vida de él y no porque Dios esté buscando protagonismo no lo necesita si puedes recibir esto por favor Dios sabe que si él es el señor en tu vida todo lo demás estará muy bien una vez más Dios sabe que si eres el señor en tu vida todo lo que emana de allí será orden bendición quietud paz por eso Dios quiere ser el primero no porque andes buscando el protagonismo para ser la estrellita y que tiene Dios su estima por el suelo entonces porque si eres el señor en tu vida todo estará muy bien y el verso 3 vos lo encontrás Abraham no entiende mucho claro yo quiero que imagine el cuadro tiene que decir a la esposa no le puede decir que le voy a decir voy a matar a tu hijo cuántas chances de vida tenía Abraham lo mataban primero él así que imagínese el cuadro pero dice que se levantó el verso 3 muy de mañana y lo tomó al niño y le dijo sabes que voy a pasear y la señora la madre le dice eso imagino yo ¿dónde se van? de picnic vamos de picnic qué bueno no estaba planificado y el trabajo no lo dejé encargado a unos muchachos el jefe me dio permiso y se lo cargó al chico y el chico le dijo papi de verdad ¿puedo llevar la bici? y no da llevar y el fútbol y llevar más cosas no porque tenemos que caminar y se lo llevó al peor la señora le dijo te voy a parar un sábado y algo para disimular bueno si quiere qué ganas puede tener comer y allí fueron levanta tu mano al cielo por favor todas las demandas que Dios te hace cada vez que tú postergas su cumplimiento detienen lo que Dios quiere hacer contigo el hombre recibió la palabra y ahora todavía se puso de pie hay gente que le da vuelta y le da vuelta y que voy a ver ya lo voy a analizar cuando vos le crees a Dios con pata y todo perdón lo poco espiritual de eso el cielo si te viene encima dice que el tipo cortó leña y preparó para llevárselo con él señores hace falta leña para que el fogarda y se fue se fue con unos siervos unos sirvientes que tenía y lo acompañaron cuando llegaron al pie de la montaña le dijo ustedes quédense acá yo voy a ir con el muchacho a hacer un sacrificio y ya vuelvo y los acompañantes dijeron pero vamos con vos no, no está bien quiero estar solo con el chico no hay problema vamos a tomar una selfie hace unos videitos para facebook con el muchacho no, ustedes no nadie sabía él llevaba solo el dolor interno dentro suyo que locura que estoy haciendo y le dijo a los criados quédense acá abajo por favor recibe esto no subas con cualquier persona a los desafíos que Dios te manda los esclavos se quedaron al pie de la montaña solo subieron el padre y el hijo enseñanza no toda la gente que te rodea está dispuesto a acompañarte a tu conquista no toda la gente uno a veces puede ser selectivo a quien le comparte ciertas cosas porque hay gente que no tiene el carácter para sostener lo que Dios ¿cómo le va a decir al colaborador ya vengo voy a matar a mi hijo le llama por teléfono a la esposa agarra el teléfono le llama a la policía y él le dice a los y Dios ¿qué vas a hacer? vamos a ir el verso 5 si lo tenés iremos adoraremos y volveremos por favor levante su voz conmigo al cielo ayúdenme ahí juntos allí adoraremos y volveremos yo me voy con el muchacho un poco más adelante quédense aquí con el burro el que lo burro sí queda abajo y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante allí vamos a adorar y vamos a volver ponete de pie conmigo pero con cara de garra de fe levanta tu mano con la que pega más fuerte levantala alto decir iremos adoraremos y volveremos lo que Abraham está diciendo vamos a ir vamos a disfrutar vamos a volver y vas a ver que va a sobrar era una locura pensar eso cuando él dice volveremos tenés el texto ahí diga conmigo volveremos ayúdenme por favor a la cuenta de tres diga eso sabes que eso es fe eso es fe una fe loca es fe de creer que Dios te ama y él desea lo mejor para tu vida es creer a Dios sin renunciamiento decir Señor no entiendo nada pero voy a declarar que voy a volver no solo con el muchacho y el verso 9 entiendo yo que es el momento más difícil de la historia y esto algunos se van a identificar conmigo cuando llegaron al lugar indicado por Dios diga conmigo llegaron Abraham construyó un altar y colocó leña encima luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar y encima la leña y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio en ese momento el ángel le dijo para entendí que estás dispuesto a todo señores el verso 9 de este capítulo usted puede creer diferente pero no no le resta valor que estoy diciendo tal vez sea el momento cumbre porque todo había sucedido en el camino mientras iban todos en el camino las dudas pero ahí llegaba el momento ahí ya no había hoy estaba allí es como la gente viste tú puedes predicar sobre cosas pero es muy distinto estar allí uno puede hablar sobre las cosas y hablar sobre el camino y hablar sobre los esfuerzos del camino y el recorrido del camino y uno puede viste que hay gente que hoy te habla del camino del camino y te enseña tres pasos fáciles para ser feliz haga el negocio exitoso en cinco domingos haga esto trabaje esto cuatro cosas mágicas por todos pero una cosa es estar ahí gente que te habla salga de la depresión salga de decir pero el problema que lo tengo yo el que tiene el problema soy yo el que tiene el diagnóstico médico soy yo el que tiene una crisis soy yo el que está sufriendo con el hijo soy yo el que lucha conmigo mismo soy yo hay cosas que es muy distinto estar allí hay gente que nosotros enseña a hacer iglesia cómo hay que predicar cómo hay que conducirse cuánto tiene que hacer nunca la había liderado a nadie pero ellos te enseñan a hacer las cosas yo digo quisiera tener los cinco minutos haciendo la tarea que hacen son maestros de la vida pero se caracterizan precisamente no por su esfuerzo sino por su vagancia es que en el lugar de sacrificio se puede perder la fe en el lugar de sacrificio se puede perder la visión los anhelos ¿recordás Jesús? dijo Señor es posible pasar de mí esta copa la verdad que está difícil esto se puede perder el carácter la convicción de lo que Dios te hará un día el muchacho le habla y le dice papi tenemos la leña la inocencia de un niño ¿no? sabía perfectamente lo que era un sacrificio tenemos el fuego vi que trajiste el cuchillo pero ¿dónde está el cordero? le dice el niño madre mía ¿dónde está? y el padre arreglándola como podía es como es complicado cuando la ofrenda te habla es complicado es como ¿dónde está el cordero? dice el niño y el padre se queda sin respuesta pues la tiene que adornar hijito ya vamos a ver vamos para adelante ya vamos es como cuando dice yo tengo fe voy a la iglesia pero ¿dónde está mi recompensa? ¿dónde está mi matrimonio? ¿dónde está mi reconocimiento? y que a la gente le encanta el reconocimiento ¿dónde está mí? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y el padre le dice hijo no sé dónde está pero sé que Dios proveerá el verso 8 eso se llama fe y carácter y cuando lo iba a hacer vino un grito del cielo dijo ni loco me lo toques al chico simplemente quería probar si puedo delegarte todo lo que te voy a delegar en los próximos días porque te voy a constituir en padre de naciones te voy a delegar una autoridad que no puedo delegársela a un pusilánime a un cobarde a un bobo que está hoy acá y mañana quien sabe quiero delegarle una autoridad te voy a transformar en el padre de la fe pero para eso tengo que saber de qué estás hecho amigo porque hay gente que anhela unción anhela posibilidades pero difícilmente Dios te vaya a delegar cosas si no muestras carácter en tu presente y esto es una cosa que se aplica a muchos ustedes saben en el mundo de la empresa usted no delega cosas en quien no muestra lo saben perfectamente no hay que aclarar eso bueno con Dios funciona igual cuando Abraham levanta la vista que Dios le dice no lo hagas mira un costado y había un cordero que estaba enredado ahí entre la levanta tu mano al cielo el cordero era todo lo que Abraham necesitaba son las 22.05 voy a decirte algo el cordero es todo lo que tú necesitas Cristo Jesús el cordero pascual es todo lo que tú necesitas y Dios lo tiene para ti por eso la gente lee el verso 17 como loro porque le encanta la promesa vos ponen una promesa bíblica lo ponen un señalador en un poste te lo manda un meme te manda una fotito en internet y te dice de cierto dice el verso 17 te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo como la arena la orilla del mar tu descendencia poseerá las puertas su enemigo con todo lo que significaba eso tiene una enseñanza claro lo que la gente ignora es que antes de darle esa promesa a todo lo que había pasado sacamos texto fuera de contexto uno lee esto y yo que va eso es para mí lo recibo amén amén viene el profeta y te dice ahí va pero primero para darle todo eso que tú tú Jesús dice al monte solo con el chico le tuvo que contar mi historia que no era la señora y no le estoy fomentando a que mienta se me entiende pero tuvo que pintar un cuadro una historia solamente porque creyó que Dios no lo iba a desamparar yo quiero darte testimonio público hoy no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan quiero que lo recibas en el nombre precioso de Jesucristo yo vengo con una palabra dentro mío que vamos a reventar y perdón si le parece soberbo yo lo hago con respeto a Dios con profunda dependencia a Dios respeto a usted a la casa en la que soy parte pero vengo con una palabra que vamos a reventar estructuras pensantes sobre el trabajo con los hombres en la iglesia evangelista que no se puede que no quiere que vamos a hacer la pedazo en el nombre de Jesucristo y cuanta cosa que emprendamos Dios la va a prosperar lo que emprendamos todo lo que está en la voluntad de Dios Dios lo va a prosperar